Aquí en este magnífico palacete que nos ha cedido la autoridad portuaria, estoy aquí con el presidente y que se ha convertido en estos días en el centro de la solidaridad de todos los cántabros. Fijaros que cola tenemos aquí organizada con gente que viene a traer un paquetuco de algo, algo que a lo mejor para algunas casas no es imprescindible, pero a otras es absolutamente necesario. Y aquí estamos recibiéndolo, yo a cada uno de los que vengan hoy les voy a regalar un libro dedicado y Okuda, que es ese gran artista cántabro, una mascarilla. Bien, pues es un día emocionante de comprobar cómo la gente es solidaria y en una situación de angustia para muchos, pues hay gente que trae sus cosas de casa, llevamos recaudados ya, me dices, más de 25.000 kilos de alimentos aquí en este palacete en frente a la Bahía de Santander. Gracias. Venga, vamos para allá.